Y tuve el placer de conocer en Bioferia a este emprendedor que es un luthier además y que de verdad en pandemia creo que muchos entendimos algunas cuestiones y él entendió que necesitaba un cambio, que necesitaba algo más creativo que solo hacer muy buenos instrumentos de cuerda. Y empezó a explorar distintas cosas que coleccionaba e hizo un mundo caoba. Yo hago instrumentos de cuerda desde el año 2006. Los instrumentos de cuerda que hacía desde el año 2006 hasta el año 2020 son esta clase de instrumentos, son instrumentos convencionales. Instrumentos de seis cuerdas, hechos con maderas nobles, con micrófonos de muy buen material, de muy buena marca, con incrustaciones. Todo de una manera convencional para el músico profesional y también para aquellos jovistas que buscan algo superior. El tema que durante el año 2006 hasta el año 2020 pues me fui encontrando en una monotonía de hacer más o menos casi siempre lo mismo. Las mismas notas, los mismos acordes, las mismas tendencias que cada cliente o jovista o un músico profesional más o menos coincidían siempre los mismos pedidos. Y uno, a ver, por más que me haya especializado en determinadas cosas empecé un poco a agotarme en lo que vendría a ser mi beta que me decidió hacer este tipo de instrumentos. Yo soy coleccionista de antigüedades. Aproveché la pandemia y me di cuenta cuando nos obligaron a estar cuidándonos encerrados en la casa sin poder salir. Me fijé todo lo que tenía, tanto en mi taller como en mi casa, en mi cama o si no, todos los baúles donde voy guardando cosas que encuentro y dije, tengo que empezar a hacer instrumentos musicales con las cosas que ya poseo y con otro tipo de afilación. Estos decidí hacerlos a partir del año 2020. ¿Qué son estos instrumentos a diferencia del que te mostré? Estos son instrumentos de tres cuerdas de afilación abierta. Esto, como están viendo, es una lata de galletitas Antriam Palmers que eran muy conocidas cuando se importaban acá en la década del 80. Y decidí hacer otro costurero más o otro recipiente para guardar los tornillos que no uso. Decidí hacerle una casta para un instrumento de tres cuerdas. Lo que ves acá es un respirador que hace que tenga esta resonancia que se mantiene. Es un mosquitero. Es una parte de los mosquiteros. Viste cuando a veces las redes del mosquitero se van desgastando y uno que suele hacer pum, lo enrolla, lo tira y compra uno nuevo. Bueno, decidí reutilizar cada parte de las cosas que en otro momento uno lo da o para reciclar o en otra generación se usaba para tirar. Bueno, yo trato de reutilizarlo todo. Esto también es un instrumento. Se utiliza mucho en géneros del blues, en la parte del sur de Estados Unidos. Lo utilizan demasiado. Acá no es muy común verlo, pero de a poquito hay muchos músicos que se animan a hacer esto ellos mismos también. Es un instrumento muy do-it-yourself, lo podés hacer vos. Y es ideal. Son dos patentes. El mango, este es un mango de material noble, este lo hago de caoba. A mí se nota con el nombre de mi empresa, me gusta mucho la caoba. Cuando uno los adquiere y los conservos son los materiales en desuso, cuando hay algunos que los van tirando a la calle, sí, podría considerarse un residuo, pero el tema de saber distinguir el material de cada uno de ellos, ¿no? Hay veces que la gente tira un ventilador. Y digo, hay varias cosas de ese ventilador que antes de tirarlo, si alguien le diría, podrías reutilizarlo para otras cosas. Vos tenés el plástico de los ventiladores, yo los utilizo para hacer este tipo de puentes, que es donde se apoya las cuerdas. ¿No? Porque si tengo que ir comprando en casas de música, primero que el costo es otro, y aparte es que no hará alguien que realiza instrumentos, es lindo ir a encontrar otro tipo de materiales. Lleva tiempo hacerlos, ¿viste? Para que afinen y aparte utilizar todo lo que uno reutiliza y que quede afilado y que también quede bonito. ¡Gracias!